Escucha, ¿qué tal se ve? Ok, vale, veo, perfecto, súper. Ya tenemos la grabación puesta, tenemos la transacción en YouTube. Esto significa que ya vamos a comenzar. La única pregunta es que como yo entiendo, las diapositivas las voy cambiando, no las cambio yo, si no la van a cambiar nuestros administradores, ¿y cómo lo hacemos? A ver cómo lo organizamos. ¿Quién me ayude aquí? ¿Ustedes? Ok. Bien, entonces, bienvenidos, bienvenidos todos. Muy feliz de poder ver aquí a todos ustedes y conocerles. Para los que todavía no me conocen, pues yo les voy a contar un poquito sobre mí. Yo me llamo Paluyanchuk Iván, yo posiciono la marca de GDI financiero desde 2008. Soy profesor psicólogo educativo, certificado, trabajaba mucho en las ventas activas. Desde 2012 soy empresario individual y a partir de 2014 yo ya voy desarrollándome en este campo de inversiones. Me convertí en inversor privado, empecé a aprender, investigar todo lo que son inversiones, finanzas, seguros. Luego vi cómo está esa industria hype y luego en 2017 pues ya empecé a investigar la criptoindustria. Cuando Bitcoin estaba sorprendiendo a todos con su crecimiento en el año 2017 de 1000 dólares hasta 20 dólares que ha crecido pues este año. Y muchos ya en aquel momento conocieron y empezaron a saber qué es blockchain, Bitcoin, qué es la criptoindustria. Y pues a partir de ese tiempo yo activamente estoy invirtiendo en este campo, lo entiendo, siempre estoy investigando diferentes criptomonedas y muchas tecnologías. Yo ya he investigado durante ese tiempo, el día de hoy yo soy graduado de Master Profi, yo también soy entrenador de negocios, tengo oficina aquí en mi ciudad y voy desarrollando las inversiones como la esfera de actividad de muchas personas. También, como pueden ver en la diapositivas, soy máster en deportes y no hace mucho subí a Elbrus. Por eso un tiempo, ya saben, estuve mucho más alto de lo que están ustedes, o sea que yo estuve a 5.642 metros. Bueno, yo estoy muy feliz y muy contento de estar aquí y aquí espero que ya nos vamos a conocer mejor. Ustedes, si quieren, pueden entrar en mi página e enviar su solicitud de amistad, pero bueno, hoy hablaremos sobre nuestro tema tan interesante que es la criptoindustria y las tecnologías blockchain. Para los datos del mayo del año 2021, la capitalización del mercado de criptomonedas en general ha alcanzado 2,5 prácticamente billones de dólares. Y yo creo que ustedes se pondrán de acuerdo conmigo que es un monto muy grande. Para el día de hoy es aproximadamente el costo de la compañía Apple, la compañía más grande, más potente en el mercado de valores. La compañía Apple aproximadamente su capitalización o su costo es de 2,5 casi en billones de dólares. Es solamente un inicio. Como nosotros podemos ver, pues el criptomercado, la criptoindustria, las tecnologías blockchain, cada vez son más populares, más personas se interesan por este tema, por esa esfera. Y pues este es el tiempo cuando hace falta entrar en detalles qué tipo de tecnología es, qué es esto. Y para esto nosotros hemos creado para ustedes un curso de conferencias, elecciones, que serían cuatro secciones que son las bases de blockchain. Pues ¿para qué? Para cualquiera persona, para que cualquier novato pueda aprender todos los momentos y todos los detalles de la blockchain industria, de la criptoindustria. Y para que las personas que ya tienen alguna experiencia, pues para que esas personas puedan comprobar a sí mismos y correctamente construir, o mejor dicho, organizar todos sus conocimientos, que todo sea consecutivo, ¿sí? Ok, vamos a seguir, cambiamos la diapositiva, pues ¿cuál es el programa para nuestra reunión de hoy? Pues el programa, o sea, aquello de lo que vamos a hablar. Aquí pueden ver que, claro, vamos a hablar sobre blockchain, qué es, qué es como una tecnología, cómo es la historia de creación de esta tecnología. Vamos a analizar unos blockchains muy populares, vamos a ver los términos básicos, vamos a ver qué tipos de tokens existen, cómo almacenarlos, cómo minarlos, qué hace blockchain, por qué blockchain es seguro, por qué goza de tanto prestigio y demanda, qué es smart contrato, y dónde se lo puede aplicar los momentos de atracción de capital, diferentes medidas de atraer capital para llevar un proyecto al mercado, pues aquí hablaremos de las inversiones, y qué interés ustedes aquí pueden recibir como oyentes, como los participantes, yo diría, de blockchain y de la criptoindustria. Y cuál es el valor de la tecnología blockchain, por qué va a seguir desarrollándose, y por qué es aquella industria con la que o dónde se puede ganar. Ok, cambiamos la diapositiva. Ok. Y empecemos, en general, pues cómo se ha desarrollado el almacenamiento de datos, de información. Pues aquí, muy bonito, está reflejado, ilustrado, que en los tiempos antiguos las personas estaban apuntando algunas historias, algunos datos, y cómo lo estaban haciendo, pues como pueden ver aquí, con estos tableros. Primero, 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 ¿cómo era? Que primero eran estos tableros de barro, luego el papel, y luego ya teníamos estos discos donde podíamos guardar música. Yo creo que muchos recuerdan cómo eran estos momentos. Luego, pues estos servicios de nube, como email, el correo electrónico, los messengers diferentes, donde nosotros podríamos intercambiar cualquier tipo de información. ¿Cómo se ha organizado este almacenamiento de información? Pues se han creado estas bibliotecas, donde uno podía venir y tomar cualquier información, cualquier libro, guion, instrucciones, pero tenían que llegar hacia esta biblioteca. Pero claro que no para todos eran accesibles todas estas bibliotecas. Para el día actual, para el día de hoy, internet nos permite recibir acceso prácticamente a cualquier información, audio, vídeo, información en texto. Y ahora tenemos una inscripción o una frase que nosotros decimos googlear, ¿no? O poner en Google, encontrar la información necesaria, porque prácticamente cualquier información ahora la podemos encontrar en internet. Y claro que intercambio de valores o intercambio de algunas unidades. En la antigüedad eran diferentes tipos de cosas. Ustedes ya saben que habían conchas, caracoles, y luego empezamos con el paso de tiempo con el dinero, intercambiar cosas y recibir bienes. Y ya sabemos que hoy en día muchos utilizan tarjetas y estos pagos digitales. Y todas estas cosas, claro que han evolucionado, han evolucionado mucho. Y han evolucionado, podemos decir, ¿cómo? Pues en una forma más cómoda para todas las personas. Y todo esto, con todo esto ha aparecido la tecnología blockchain. Esta tecnología que hoy nos permite almacenar la información, intercambiar esta información, hacerlo rápido, online, con mucha seguridad. Y sin estos momentos de poder perder estos datos antiguos. Estos con la descentralización y otras ventajas de las que hoy nosotros, claro que vamos a hablar. Cambiamos a diapositiva. ¿Qué es blockchain? ¿Cómo, digamos, se puede con las parábolas fáciles decir que es blockchain? Pues blockchain es una tecnología de almacenamiento y procesamiento de información. Muchas personas confunden el blockchain con las criptomonedas. Pues aquí yo quiero darles un ejemplo muy fácil. Hay tecnología como, por ejemplo, internet. Todos saben que es internet, todos lo utilizan, pero nadie se imagina qué es internet por parte técnica, cómo funciona, qué estaciones se utilizan, cómo esto está en todos estos cables, cómo el ordenador se conecta con estas nubes, que nadie lo entiende, pero todos lo utilizan, todos lo utilizan. Cada uno de nosotros tenemos internet en el móvil, en el ordenador, cada uno en su teléfono tiene acceso hacia YouTube, hacia otra información, hacia otras redes sociales. Yo aquí veo que hay una persona en el chatruso que está escribiendo cosas raras. Bueno, vamos a seguir que blockchain es una tecnología nueva que permite intercambiar información, almacenar la información y esto cómo se hace, pues en algunas cadenas de bloques, unos bloques que se relacionan o que se vinculan en estas cadenas. Cambiamos la diapositiva. Pues cómo se ha creado esta tecnología, pues otra vez, es que no ha aparecido como de nada. Había ya muchos momentos para que aparezca ya esta tecnología. Unas de las partes de esta tecnología ya se han aplicado. Por ejemplo, la tecnología del cifrado de las transacciones de diferentes informaciones, pues ya se utilizaban desde la segunda mitad del siglo XX. Y muchas tecnologías se han unido, se han unido en general y al fin de cuentas. Y cómo nosotros vamos a tomar los electrocarros, electrocoches, pues diferentes cosas con las pilas, pues ya aparecían hace mucho tiempo. Pero estos coches eléctricos, pues ya han aparecido un poquito más tarde. ¿Por qué? Pues que tendríamos que unir todas estas tecnologías. Y cuando ya habían las oportunidades, pues han aparecido estos coches. Antes, por ejemplo, teníamos este MP3 con las pilas o otros tipos. Pero cuando vimos que las pilas son así de grandes, pues se ha inventado el electrocar. Y es por eso que se desarrolla esta rama, ahora está este ámbito electro. Diferentes tipos de electromóviles, electrobicicletas, etc. Por eso con blockchain, historia es la misma. Había diferentes tecnologías de almacenamiento, intercambio de datos, como ya hemos dicho, correo, nubes, diferentes cifrado, torrents. Si muchos conocen esta tecnología de transmitir datos. Y todas estas tecnologías, en un momento, se han desarrollado hasta su límite, hasta su borde. Y pues en 2008, cuando tuvimos esta crisis en el mercado, la crisis crediticia, pues lo que ha llevado a esta crisis global. Y pues especialmente en este momento, hubo una necesidad de crear alguna alternativa. Alternativa, un sistema alternativo de pago que podría garantizar alguna seguridad para los usuarios. O sea, proteger la información. Porque muchos vieron lo vulnerable que eran los sistemas bancarios. Y esto dio origen al primer blockchain. En 2008, una persona, un grupo de personas, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto para hoy día, es un secreto todavía, porque en internet pueden ver diferentes teorías de cómo era. Pues han ofrecido el uso de la tecnología blockchain en el sector financiero. Con una serie de perfeccionamientos, esta tecnología ofrecía enormes ventajas y permitía realizar transacciones financieras seguras directamente entre las personas y sin terceras partes. Y la primera unidad de este intercambio, pues se llamó Bitcoin. Para el día de hoy, todos yo creo que saben qué es Bitcoin. Pues recuerdan que estas conchas, las que se intercambiaban antes, luego estos papelitos o estos dinero, como lo llamamos, y en billetes, como rublo, dólar, euro, tengue y diferentes otras monedas. Luego apareció Visa o Mastercard. Y esta nueva evolución que tenemos hoy nos ha presentado a Bitcoin, como esta moneda de medir este valor. Seguimos. Y para el día de hoy, en el año 2021, pues la actualidad de la tecnología ha aumentado mucho. Si en el año 2017, el crecimiento del precio se condicionaba solamente con los criptoentusiastas, estas personas que desarrollaban las tecnologías blockchain o por algunas personas privadas, las llamaremos así. Entonces, para el día de hoy, en el año 2021, han aparecido muchos proyectos blockchain y muchas criptomonedas, detrás de los cuales están muchos recursos. Estas tecnologías que solucionan unas cuestiones muy difíciles. Para el día de hoy, también los estados y los gobiernos ya han empezado a investigar esta cuestión. Porque están creando nuevas legislaciones, leyes, y claro que hay también personas que quieren crear estas monedas nacionales. Y yo, estando en Escolcoa, al inicio del verano, en uno de los eventos tecnológicos, pues ahí estaban los representantes del Banco Nacional de Rusia que decían que ya se estaban desarrollando las criptomonedas de diferentes países. O sea que los estados también están entrando ya en esas tecnologías. Las tecnologías blockchain encuentran más y más uso en el negocio porque muchas compañías ya empiezan a aceptar Bitcoin como el pago, el medio de pago. Muchos empiezan a utilizar las tecnologías blockchain para su trabajo, para registro de datos, para pasar la información, para almacenar diferente información. O sea, empiezan a utilizarse estas medidas de blockchain y ya se involucran en el negocio y son bien exitosas. ¿Y por qué? Pues porque blockchain da una cantidad enorme de estas ventajas. Como ahora muchos no pueden ver su vida sin internet. Así que si alguien recuerda cómo era su vida sin internet, pónganme un más. Pero si hay personas que ellos no se imaginan cómo se puede vivir sin internet, pónganme un menos. Y ustedes van a ver que había una historia como un antes y un después. Hay una historia antes de internet y después de aparecer internet. Lo mismo pasa con las criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque hoy las criptomonedas no son tan divulgadas, pero en un periodo de tiempo nuestros hijos, nietos, ya no podrán imaginar cómo nosotros podríamos intercambiar esos billetes en la tienda. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Y cuáles son las ventajas principales de blockchain como una tecnología? Pues es la descentralización. Cuando no hay un nudo único, cada uno de estos puntos vamos a hablar de estos puntos. Y ahora les voy a dar en breve que no hay este centro único de gestión. Todos los pagos y todas las transacciones, transferencias, pues están y se registran en el único registro que es accesible para todos los usuarios. Es que no hay un centro único que se puede atacar y por eso decimos que es seguro. Tampoco hay intermediarios. En el blockchain no hay intermediarios que pueden prohibir o influir de alguna u otra manera en el pago, porque todo se ha hecho gracias a los cálculos matemáticos y gracias a algunos algoritmos. Que uno pincha el botón, se realiza la transacción y ya está. Las comisiones son mínimas o cero. Como estamos hablando de un sistema descentralizado que funciona a través de internet, pues eso no requiere muchos recursos para mantener una plantilla de personal, para que vayan comprobando toda la información. Porque en algunos casos las comisiones no las hay en general. Y en mayoría de los casos esas comisiones son muy, muy pequeñas en comparación con aquellos montos que se pueden mover. Lo anónimo es que blockchain tiene esto anónimo porque no hay nombres, apellidos, solamente acifrado y cifras, dígitos. O sea que blockchain no almacena estos datos. A excepción aquellos casos cuando ustedes están publicando sus datos o cuando usted se ve obligado a presentar los datos sobre la presencia de unos criptobilleteras que tienen ustedes. O sea que con blockchain puede ser uno anónimo. Pero esto es un tema que muchos manipulan y este tema también se manipula mucho en los medios de comunicación masiva. Por eso este tema no lo vamos a ver en detalle hoy. Y blockchain desde el punto de vista de seguridad es mucho más seguro que los sistemas centralizados. Porque atacar a un sistema así es prácticamente imposible. Y las remuneraciones por el mining, por la minería, pues blockchain permite recibir y descubrir estos bloques nuevos y con esto permite trabajar a aquellas personas y ganar con eso pues a las personas que son leales con estos sistemas. De todo esto hablaremos y no solamente en este curso. Mucho más información con más detalle y más práctica. Ustedes van a recibir en nuestras próximas lecciones, o sea, sesiones, ¿sí? Hoy estamos hablando más en teoría, pero más práctica. Ustedes van a recibir en las próximas sesiones de nuestro curso. Vamos a seguir. Pues vamos a ver, vamos a ver ahora cómo son los blockchains muy populares. Claro que a todos les suena Bitcoin. Muchas personas están confundiendo o están comparando blockchain y Bitcoin. Y para muchos blockchain y Bitcoin es la única cosa, lo mismo. Y aquí vamos a separar estos dos, esos dos términos. Primero, hay un término blockchain, blockchain es la tecnología y tenemos Bitcoin. Bitcoin es como algo producido de esta tecnología, es como una unidad de medir cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos internet y tenemos, por ejemplo, un archivo, archivo que nosotros pasamos por internet a otra persona. Este archivo puede pesar un mega, un megabit. Y lo estamos trasladando a otra persona con ayuda de internet, ¿sí? Y internet es la tecnología y un megabit es el volumen de información. Lo mismo pasa aquí. Bitcoin es una unidad de medir cosas y blockchain como aquel espacio donde este Bitcoin como viaja y se transmite de una persona a otra persona. También es muy importante subrayar que Bitcoin tiene su emisión limitada. Es por eso que tiene mucho valor. Porque muchos saben que la moneda de fiat, pues el gobierno y los países pueden imprimirlo en cantidad ilimitada. Y la deuda estatal de los Estados Unidos sigue creciendo. Y cada país que tiene una situación en crisis, pues empiezan a emitir más y más medios. Los que están de acuerdo con... Los que están no. No de acuerdo, sino los que conocen estas situaciones. Pónganme un más o un 5 en el chat para que yo entienda. Bitcoin tiene su emisión limitada. ¿Y esto para qué? Pues para cambiar la cantidad de bloques, se necesita más de la mitad de todos los usuarios de la blockchain. Imagínense una situación. En un país, un país está de crisis. El listado dice, bueno, ¿y por qué vamos a hacer algo? Pues vamos a emitir más, hacer otra emisión de medios y lo digamos así como lo es. Con Bitcoin esto no va a pasar. Y respectivamente, para imprimir, digamos así, los nuevos bitcoins, emitirlos, hace falta que el 50% del país o de la comunidad se ponga de acuerdo con emitir más medios. Y como ustedes piensan, si esto se vería positivamente en la economía de los países, si los gobiernos de todas formas estarían limitados en emitir más fondos en el país. ¿Están de acuerdo? Pónganme un más en el chat. Y de esta manera, Bitcoin tiene su modelo de deflación. Aquel modelo de economía es de deflación, porque cuanto más dinero emitimos, pues más se devaluó el dinero. Y no se puede emitir más Bitcoin, por eso aumenta tanto en precio. ¿Por qué? Porque con cada año hay más y más usuarios de Bitcoin y más Bitcoin no hay. No aparecen más Bitcoins. La cantidad de usuarios sí aumenta, pero la cantidad de tokens no. Y cada vez se minan menos y menos Bitcoins. Y se considera que para el año 2045 la emisión de Bitcoin finalizará. Y solamente en la economía habrá 21 millones de Bitcoins y no más. Hay otro, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, pues otro blockchain también muy popular es Ethereum. Los que no han escuchado ninguna vez sobre Ethereum y es la primera vez que lo escuchan, por pónganme un 1. Si antes no habían escuchado sobre Ethereum. A mí me gusta cuando las personas reaccionan y cuando hay interacción. A ver. Ethereum. También es blockchain, que ya se ha creado con una tecnología diferente. Los principios básicos suyos es la descentralización, del que yo estaba hablando ya, pero tiene momentos adicionales. Y estas ventajas adicionales en comparación con blockchain Bitcoin y es smart contrato o el contrato inteligente. También en el blockchain de Ethereum se puede crear sus propios tokens. O sea que se puede crear sus propias criptomonedas y luego darles el nombre que quiera y darles estas características especiales. Por ejemplo, blockchain de Ethereum es un modelo más desarrollado en cooperación con blockchain Bitcoin. Es muy importante comprender que hay diferentes blockchains. Vamos a comparar. Vamos a hacer este ejemplo. Ustedes recuerdan estos móviles, teléfonos móviles con teclado, con estos botoncitos. ¿Y cuál es el objetivo? Es de realizar llamadas. Y para esto se llama la tecnología de transmisión de datos sin alambre. Nosotros tomamos nuestro móvil y estamos marcando el número y así lo estamos haciendo. 3G, 4G y 5G pues es una nueva tecnología de transmisión de datos. Y aquello lo que nosotros utilizamos, o sea, qué dispositivo utilizamos, pues este sería o el teléfono con botoncitos o el smartphone. Y claro que el smartphone va a tener muchas más funciones que solamente hacer la llamada, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo, porque si estamos hablando con estos teléfonos, sobre estos teléfonos móviles antiguos, solamente ahí se podía hacer llamadas y ya está. Ahora se puede hacer un video, una foto, escribir un mensaje, dejar notas, o sea, que vemos que tiene más funciones. Y de la misma manera, el blockchain de Bitcoin se diferencia del blockchain Ethereum. En el blockchain de Bitcoin hay solamente esta unidad que es Bitcoin que puede transmitirse de una a otra persona. Y en el blockchain de Ethereum ya hay oportunidad de crear los smart contratos, hacer aplicaciones, crear sus propios tokens y organizar algunos negocios, pues gracias a esta blockchain. Y este blockchain, pues se ha creado en 2013 por Vitalik Buterin, una persona rusa, un programador muy famoso. Vamos con la siguiente diapositiva. Y otra blockchain también muy popular es EOS, es una versión como nueva de blockchain, es un nuevo enfoque hacia la misma estructura de datos y prácticamente si Bitcoin es el teléfono móvil con botoncitos, Ethereum es smartphone y blockchain EOS se lo puede clasificar como un laptop. Puede que no es así de útil, no tan cómodo y no es tan difundido como teléfono móvil, pero permite hacer aún más cosas, hacerlas más eficientes y utilizar más eficazmente la tecnología. Porque yo creo que ustedes ya sabrán que en el ordenador es mucho más cómodo teclear, escribir un texto, hacer su negocio con el ordenador y no con el móvil. Si están de acuerdo conmigo, pónganme un 5 en el chat. EOS, ustedes pueden ver aquí las características de EOS o las particularidades son el uso de tecnología blockchain para proporcionar una escabilidad de hasta varios millones de transacciones por segundo sin ningún pago. Y aquí no es importante tener las comisiones o pagos por las transacciones y este es uno de los componentes muy importantes lo que permite utilizar más a menudo este blockchain y hacer que sea grande. Ok, con la siguiente diapositiva, ¿qué es Fork? Los programadores Fork llaman un proyecto creado a base de un código de programación hecho. Fork da a un equipo nuevo la oportunidad de evolución de una blockchain existente. Vamos a imaginar, pues vamos a recordar una historia, pues nosotros teníamos, por ejemplo, el automóvil con este motor con el agua y Handy Fork ha hecho otro tipo de motor. Si ha tomado un automóvil ya que existía, solamente ha cambiado el motor y pues ya tenemos otro tipo de coche. Y es como el Fork de automóvil pero con otra esencia. Otra persona, por ejemplo, va a tomar un coche hecho por Ford y con este motor que ha inventado Ford, pues le va a dar otra forma más bonita. Y aquí nosotros ya recibimos otro modelo, lo interior teníamos lo que había y ahora lo por dentro o mejor dicho por fuera se ha mejorado. Y Fork es algo, alguna mejora de lo ya existente. Y en el criptomercado, en la criptocomunidad hay diferentes páginas web donde las personas comparten sus ideas y los programadores pueden tomar estas ideas que tienen este código abierto. Y cualquier programador tiene la oportunidad de tomar estas ideas y de estos códigos los que ya se han escrito antes. Esto es como saben para no invertir la bicicleta porque ya existe. Si no, tomar un algoritmo que ya funciona y solamente introducir ahí una función adicional nueva. En la siguiente diapositiva pueden ver los Forks de criptomonedas más famosos como Litecoin, que tiene una velocidad más grande de transmitir los datos. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, que tienen diferentes momentos técnicos que se siguen. Y no vamos a entrar en detalles, pero cada una de estas criptomonedas se ha hecho a base de Bitcoin o... donde en base está otra blockchain, pero cada una de estas criptomonedas está como mejorada, que algo se ha añadido al I de nuevo. Aquí pueden ver Ethereum Classic, Dash, Dogecoin. Todas estas monedas son Forks de los Blockchains ya existentes. Y en marzo del año 2021 se ha creado Fork basado en la plataforma ESOS y es la cadena de bloques Crypto Unit que se lanzó con más de 900.000 perfiles y cuarto tipos de tokens. EOS tiene aproximadamente 2 millones de perfiles y Blockchain Crypto Unit comenzó su vida con 900.000, casi con un millón de perfiles. Más detalladamente ustedes podrán conocer este blockchain y todas sus ventajas en nuestras próximas reuniones, donde nosotros vamos a analizar todas las oportunidades que nos da este blockchain y cómo utilizarlo y cómo se puede ganar con el uso de este blockchain. Ok, seguimos. Un poquito de estadística. Para el día de hoy, en la página blockchain.com, que es una de las páginas web más grandes que controla el blockchain de Bitcoin, pues por el día de hoy se registraron más de 75 millones de billeteras activas. O sea, si ustedes van a ver, el año 2018 teníamos 20 millones y en tres años la cantidad prácticamente se ha triplicado o casi en cuatro veces. Y nosotros vemos que la cantidad de personas que utilizan la criptomoneda aumenta, aumenta con cada día y casi no baja. Y esto teniendo en cuenta que el precio de Bitcoin se oscilaba hasta 20, 30, hasta 60 y luego hasta 30 o 20.000 igual. Pues esto teniéndolo todo en cuenta. Pero nosotros vemos este crecimiento estable de las personas que empiezan a utilizar las criptobilleteras. Cambiamos la diapositiva. También aumenta la cantidad de usuarios de las criptomonedas en todo el mundo. Si nosotros tomemos todas las criptomonedas existentes, pues prácticamente la mitad de todos los usuarios de las criptomonedas para el día de hoy están en América del Norte. Y claro que son los Estados Unidos, Canadá, porque son las economías más desarrolladas, una de las más desarrolladas en el mundo, las tecnologías más avanzadas. En segundo lugar está Europa, luego tenemos Asia, luego América del Sur, África y Oceanía. Y yo creo que ustedes comprenden muy bien que si ya en todo el mundo muchos tienen la criptomoneda, pues es solamente el inicio y todo va a seguir desarrollándose. Cambiamos la diapositiva. La capitalización del mercado de las criptomonedas. En esta diapositiva podemos ver que en la cima, no hace mucho, pues marzo de 2021, esta cima de desarrollo era como dos, prácticamente dos y medio millones de dólares. Como pueden ver en este gráfico, con diferentes oscilaciones, en la criptoindustria entra más y más dinero. Y de esto nos dice la capitalización y este gráfico, que durante todo este tiempo, pues más y más interés y las personas y negocios muestran hacia esta tecnología. O sea, que más y más dinero se concentra en esta tecnología. Y claro que ahora es el tiempo de comprenderlo bien. Ahora, como pueden ver, tenemos una corrección en el mercado, se baja un poquito el precio y ya pronto tendremos otra vez esta subida y el desarrollo de este segmento, ¿sí? De esta esfera. Cambiamos a diapositiva. Y aquí también tenemos otro gráfico muy interesante. Pues miren, aquí arriba vemos que cómo iba desarrollándose internet. Sí, en el año 1994, pueden ver, sí, solamente 2.000 personas utilizaban internet. Sí, pues durante 24 años el internet, paulatinamente, ha entrado en nuestra vida. Ya en el año 2018, prácticamente la mitad de la población mundial eran usuarios de internet. Y para el día de hoy, el año 2021, yo estoy seguro que por lo menos dos tercios de la población mundial tienen acceso a internet. Si están de acuerdo conmigo, pónganme un 3 en el chat. ¿Cómo? ¿Cómo internet, por ser por sí mismo, es el modo de intercambiar la información? Pues, efectivamente, la información sobre las criptomonedas empezó a desarrollarse mucho más rápido gracias a internet. Y para el día de hoy, si nosotros en el año 2018 teníamos aproximadamente 30 millones de personas que utilizaban la criptomoneda, para el año 2021, tenemos 250 millones de personas que utilizan criptomoneda. Y yo les voy a sobrevallar aquella billetera, aquella diapositiva donde yo les he mostrado que solamente en una página 75 millones de personas tienen su billetera blockchain. Pero todo el criptomercado, claro que es mucho más grande, pero ya tenemos eso. Y si no son 250, pues yo creo que 200 millones de usuarios de las criptomonedas sí que tenemos. Y el desarrollo de esta industria va a ser mucho más rápido que el desarrollo de internet. Y según el pronóstico de los analíticos, para el año 2030, la mayoría del planeta van a utilizar las criptomonedas y van a estar involucrados en esta industria del blockchain. Ahora vamos a hablar sobre los momentos claves del blockchain para poner todos estos puntos y sincronizar nuestro tiempo. Muchas personas están hablando de diferentes términos, pero no todos los entienden bien. En blockchain tenemos un término como bloque. Bloque es una lista de registros validados e incrustados en una cadena. Un conjunto de datos almacenados en el registro distribuido en una forma no dividida. ¿Cómo se lo puede presentar? Pues lo podemos imaginar que tenemos un diario. Un diario es un bloque. Respectivamente, ustedes ahí pueden introducir alguna inscripción. Pueden hacer inscripciones, una o varias. Pueden ser unas inscripciones completamente diferentes. Puede ser que usted apunta ahí cuánto dinero tiene o cuánto dinero le ha dado a alguien. O pueden ser estas grabaciones de cuántos metros cuadrados es su piso y qué parte de este piso pertenece a su mujer o esposo, etc. Y todo esto serán adaptaciones, registros. Y cada registro puede ser como token. Y token son las inscripciones en el bloque. En este registro de bloques y aquí pueden ver que token es un registro en el bloque. Una inscripción en el registro de bloques de transacciones. Otro sistema de información distribuida. En unos blockchain o en un bloque puede haber varias inscripciones o registros. O puede uno. Pero cada blockchain como tecnología son diferentes. Pero todos tienen estos bloques que se ponen uno tras otro. Y estos tokens como las grabaciones. Cada uno de los tokens significa algo. Y nosotros ahora más detalladamente hablaremos de estos tokens. Y quiero ahora decirles que la criptomoneda es el token en el bloque que tiene alguna función de cálculos. Y puede utilizarse como el medio universal de intercambio. Y en la siguiente diapositiva, por favor, pues es aquí donde hablaremos sobre los tipos de tokens. El primer tipo, claro, que es la criptomoneda. Aquello que se puede intercambiarse por algunos valores. O sea, Bitcoin cuesta un dinero. Y ustedes con Bitcoin comprar una casa o un coche o cualquier otra cosa se puede comprar con Bitcoin. Lo mismo que pasa en diferentes países. Tenemos dólares, euros, monedas nacionales. Y en diferentes situaciones, pues se puede comprar la misma cosa con diferentes monedas. Y para el día de hoy, Bitcoin también es como un valor. Y es esta medida de intercambio. Y ustedes pueden intercambiar algunas cosas o servicios y pagar por esto con Bitcoins. Especialmente los programadores por su trabajo pueden también aceptar Bitcoins. Y yo sé muchos ejemplos cuando las personas están prestando diferentes servicios y cobran por eso con Bitcoins. Hay países donde la criptomoneda se reconoce como un medio de pago legal. Otro tipo de tokens son los tokens de plataformas. Estos son los tokens base de función de una u otra tecnología blockchain. Si estamos hablando de Ethereum. Porque hay blockchain Ethereum y hay un token de plataforma Ethereum. Y para que en el blockchain Ethereum crear su propio token, ustedes primero deben tener los tokens de Ethereum. Y hacer con este token algunas acciones, empezar el smart contrato y congelar una cantidad de Ethereum para que se le emita una cantidad determinada de los tokens. Que ustedes mismos van a inventar y van a escribir este algoritmo de su trabajo. Lo mismo EOS. Hay blockchain EOS, el token básico EOS. Y para hacer algo en EOS, para que funcionen las billeteras, para hacer el smart contrato o para crear sus propios tokens. Entonces, ustedes tendrán que utilizar para esto el token básico de blockchain. Estos tokens, muy a menudo, tienen su valor como este medio de intercambio. Porque muchos lo ven como las criptomonedas. Si se puede intercambiar Ethereum por dinero, claro que sí. ¿Bitcoin se puede intercambiar por dinero? Sí. Si se puede en Bitcoin escribir smart contrato, no. En Bitcoin no hay esta función de smart contrato, por lo menos para el momento actual. Pero con Ethereum se puede hacer los smart contratos y se puede utilizar Ethereum. Bitcoin no vale para esto. Y lo mismo que pasa con Ethereum, que es un token que se puede minar y está en blockchain crypto unit. Entonces, ustedes en la próxima sesión, en nuestra siguiente reunión, van a enterarse más sobre este token. Cuánto, cómo se puede utilizar este token. Así que no falten a nuestros webinarios porque van a recibir un montón de nuevas informaciones. Ok. Utility token. Son los tokens como técnicos, yo diría, cuyo objetivo es cumplir una función además de estos cálculos. También pueden tener esa función de cálculo, pero puede ser, por ejemplo, el token Golem, que nos presenta el volumen de almacenamiento de la información. O sea que, si ustedes quieren almacenar alguna información, necesitan 5 gigas. Y para esto necesita comprar estos Golems, estos tokens, para guardar la información. Tiene este servicio de cómo servir, ¿saben? ¿Puede tener algún precio en intercambio? Claro que sí. Cuantas más personas quieran almacenar la información, más caro sería este token. Lo mismo el token CRU en el blockchain Crypto Unit. También tiene sus funciones. Y en el próximo webinario ustedes más detalladamente van a saber sobre esto. Y también hay tokens que demuestran la cantidad de productos en el almacenamiento. O hay tokens que reflejan estos como metros cuadrados de la inmobiliaria. Y demuestran a quién pertenecen, qué tokens, qué partes. Y todo esto se lo puede demostrar en tokens. El ejemplo más fácil es lo que se puede asignar con diferentes tokens. Pues nosotros podemos 12 tokens crear en nuestra oficina. Porque tenemos 12 sillas y pues cada token va a corresponder a cada silla, ¿saben? Y si nosotros vamos a dejar un dígito en esta silla, entonces así podemos vincular estos tokens. Y traspasando este token, pues ustedes dirigen este derecho de ser propietario de lo que son. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que yo tengo el tercer token. Entonces tiene que saltarse en esta tercera silla. Número 4, Security Token. Es la acción digital. ¿Por qué es muy importante? Porque estos tokens empezaron a aparecerse en el 2013, cuando empezaron, o 18, cuando empezaron a aparecer las acciones digitales. Cuando el token, bajo el token está un activo real, un activo vivo. Si ustedes se imaginan que es la acción de Apple, Google, Facebook, pues los que lo entienden, que son las acciones de Google, Apple, Facebook, pues pónganme un más en el chat. De los que no lo entienden todavía, pónganme un menos. Los que no saben todavía qué hacer con esto. Las acciones son los papeles valiosos que le dan este derecho de ser propietario. Estas acciones se publican por las compañías como papeles, se almacenan en un registro especial, todo es muy difícil y complicado. Y el Security Token lo permite hacer en blockchain rápidamente. Y esto es gracias a la descentralización, gracias a la tecnología blockchain. Estos tokens a menudo están registrados en la comisión. En diferentes, digamos que diferentes reguladores deben registrarlo y en diferentes ministerios, departamentos, se regulan, se controlan y corresponden a las normas especiales de legislación. Si se puede los Utility Token imprimir así como quiera uno y hacer todo lo que quiera con ellos. Los Security Token no, porque se regulan muy rigurosamente. Y este token, crearlo es muy fácil, pero seguir todas estas normas del gobierno es más complicado. Y muy a menudo estos tokens tienen como el periodo de low cap, este periodo de congelación, que no se les puede así de rápido recibir y vender. Muchos de estos tokens tienen como mínimo un año de su congelación. Como un ejemplo, Elon Musk ha recibido una cantidad de acciones de Tesla, pero no ha podido utilizarlos durante mucho tiempo. Porque había unas condiciones especiales prescritas en su contrato. No antes que él saque la compañía a un nivel determinado, pues no puede utilizar estas acciones. Y aproximadamente cinco años, estas acciones estaban congeladas antes de que Elon Musk pudo utilizar estas acciones. Lo mismo Security Tokens. Según las diferentes condiciones, estos tokens pueden tener estos periodos low cap, estos periodos de congelación, porque se regulan por algunas actas legislativas o por unos programas o business plan especiales. Vamos a seguir. Sí, nosotros también tenemos los stablecoin. Stablecoin es el análogo del dólar digital. Muy a menudo pueden ser los tokens que están vinculados o relacionados con algo no está. Nosotros debimos que Bitcoin tiene una gran volatilidad. Hoy cuesta 30, mañana 60. Esta es volatilidad alta. Si estamos hablando de dólar, nosotros sabemos que un dólar y en África va a ser un dólar. Y en este caso concreto, estos tokens como USDT, USDC, USDU son muchos y todos equivalen a un dólar. Y cada de estos dólares, esta relación uno por uno, pues lo garantiza una u otra compañía. Una persona jurídica que es responsable que uno de sus tokens equivale a un dólar. Y siempre se ve obligada a cambiarles un token por un dólar. Un dólar en billete, así vivo y real. Y la cuestión es cómo va a realizarse mediante la bolsa o criptointercambiadores. Esos son ya momentos técnicos. Punto número 6. Cripto fiat. Es la moneda de cualquier estado como criptomoneda. Para el día de hoy, como yo ya he dicho, muchos bancos, muchos estados, están analizando esta situación. Están analizando, no solamente analizando, sino ya están preparando sus propias monedas digitales por el centro banco. Y una de estas monedas ya existe. Es la moneda Petra. Es Venezuela, después de una crisis y después de inflación, han creado su criptomoneda Petra. Y están desarrollándola muy activamente. Algunos países solamente siguen este camino de reconocer la criptomoneda como el medio de pago. Pero tales países como China, Rusia, Estados Unidos, la región de Europa, pues ya mucho tiempo llevan desarrollando sus decisiones blockchain. ¿Para qué? Pues porque comprenden que el fiat, la moneda fiduciaria y estos pagos digitales, pues ya son como tecnologías un poquito antiguas. Y comprenden toda la utilidad de las tecnologías blockchain. Y claro que están intentando introducirlo en sus estados para no ser los últimos, ¿sí? Para no estar al final de la cola. Luego, tenemos los tokens que reflejan alguna cantidad de activos o de recursos naturales. Como, por ejemplo, tenemos los tokens que equivalen al oro, a plata, a los diamantes. Y esto también, estos son los tokens más de registro que demuestran la cantidad de algún otro recurso que están relacionados con otro recurso. También hay tokens criptográficos únicos, estos como tokens de colección que se diferencian por su especialidad y particularidad, que no se puede, algo que no se puede repetir o no se puede duplicar, ¿vale? Y son los criptogatos, los criptokichis y son como, son los animales domésticos online desarrollándoles. Ustedes pues reciben estas configuraciones únicas y con estos tokens son como anticuados. Yo me refiero a estas cosas tan valiosas, ¿vale? O los tokens donde se puede imaginar una pintura de un pintor muy famoso y pues de esta manera vender este cuadro por parte o todo el cuadro entero. Y hay proyectos que también por estos centímetros cuadrados están tokenizando estos cuadros muy, muy famosos. Bueno, son tecnologías muy interesantes, pero aquí no vamos a entrar en detalles. Ok, como aquí pueden ver es que existen diferentes tokens y son muchos y por eso hay muchos modos de almacenar estos tokens. Tenemos una serie de diferentes tipos de almacenamiento. Y hoy vamos a verlo, que no es solamente diferentes tipos de tokens, sino también diferentes lugares donde se los puede almacenar. Claro que lo primero es la billetera en blockchain. Cuando ustedes mediante internet entran en Explorer, en la página del mismo blockchain, ustedes ahí introducen la llave cerrada abierta y pueden almacenar sus tokens ahí. Una de las ventajas es que es una medida muy segura de almacenar sus tokens. Además de ustedes, si ustedes mantienen esta llave cerrada, entonces nadie más que usted, el propietario de esta llave cerrada, no podrá hacer nada con este token. Pero, por otro lado, también hay un recero de que si ustedes van a perder esta clave cerrada, pues nadie le va a restablecer esta clave. Y por eso muchos bitcoins se han perdido. ¿Por qué? Pues porque las personas se han creado estas criptobilleteras, luego pensaron, bueno, es que no sé qué es esto, y pues ya olvidaron de sus contraseñas, de sus logins, y unos 20%, 25%, 30% de todos los bitcoins, pues se han perdido. Están en estas billeteras como muertas y nadie puede utilizar estos bitcoins. Otra medida es las billeteras frías. Es como unos dispositivos técnicos que les permiten almacenar estas claves con más seguridad. Ustedes también con diferentes programas reciben el acceso hacia su billetera, pero estos dispositivos resulta que son como más seguros que están almacenando esta clave o esta llave cerrada que da el derecho a realizar diferentes tipos de transacciones. Si ustedes tienen una gran cantidad de las criptomonedas, entonces yo les recomiendo utilizar las maneras y los modos más seguros de almacenar su frase o esta contraseña y no solamente tenerla almacenada y guardada en Word o en su ordenador porque siempre se lo puede robar y descreditar. Esta es la manera más segura. Otra de las medidas son las billeteras de la bolsa. En algunas páginas web donde utilizan las criptomonedas, en las criptobolsas hay multibilleteras, o sea que diferentes monedas se pueden descargar y ahí claro que pueden almacenar la criptomoneda. ¿Cuál es la ventaja aquí? Lo primero, claro, que es la cantidad de diferentes criptomonedas que ustedes puedan almacenar. Por ejemplo, en la bolsa Binance, que es la bolsa más grande, se almacenan unos centenares y prácticamente miles de diferentes criptomonedas y ahí se puede almacenar lo que quiera, lo que sea. Hay grandes oportunidades. También la bolsa es muy segura, es un modo muy seguro de almacenar la criptomoneda porque la bolsa es como una gran compañía con un sistema muy serio de protección y ustedes pueden perder el login, la contraseña o se le pueden robar la contraseña a riesgo. Pero si ustedes almacenan muy bien y guardan su login y contraseña, entonces criadme la bolsa siempre se preocupa por su propia seguridad y hace todo lo posible para que nadie la pueda hackear y toma muchas medidas y tiene toda la plantilla del personal que se dedican a la ciberproducción. Las ventajas de almacenar las criptomonedas en la bolsa o en diferentes billeteras pues es que ustedes rápidamente pueden utilizar estos medios, estos fondos. Entonces pueden enviarlos o intercambiarlos por cualquier otro token o cambiarlo por la moneda fiduciaria y sacarlo en su tarjeta y ustedes también pueden aprovechar este crecimiento o bajón de las tasas de cotización, fijar los ingresos y esto siempre es más fácil hacer en la bolsa en comparación si almacenan sus tokens en blockchain porque si es en blockchain tendrán que enviar sus tokens en la bolsa mientras pasen todas esas transacciones, pues yo no puedo ocupar tiempo y en la bolsa se lo puede hacer rápidamente en un clic, entra con su login, luego comprar o vender y pues ya está, así rápidamente se le realiza todo. Vamos a seguir y la siguiente diapositiva. La minería y sus tipos. Quien ha escuchado por lo menos una vez en su vida esta palabra minería, pónganme en el chat que cifra, pues la cifra 5. Los que han escuchado sobre la minería de datos, los que no, pues un cero. La minería es la actividad de validación de transacciones en blockchain, o sea que estos bloques se registran, existe un grupo especial de personas que confirma estos bloques y los apunta, digamos así, uno tras otro. Un ejemplo muy fácil yo les voy a dar. Muchos de ustedes tienen coche, yo creo, sí, y muchos utilizan estos coches y los que no tienen coches, pues probablemente han viajado en tren o en taxi y muchos de ustedes saben lo cómodo que es, ¿verdad? Los que están de acuerdo conmigo, vale, vale, vamos con unas en el chat. Entonces, para moverse de un lado para otro, ustedes pueden utilizar este vehículo, pero este vehículo hace falta que, pues echarle gasolina o echarle algún tipo de combustible. ¿Y quién nos da este combustible? Pues claro que son las personas que trabajan ahí en las minas y hay una industria entera que nos está dando estos recursos gracias a los cuales nosotros podemos utilizar esta u otra comodidad. Y mineros y la minería es una industria que se dedica a qué? Que mantiene el funcionamiento de las tecnologías, en este caso de blockchain y otras tecnologías. La minería se divide en dos tipos. Ahora vamos a ver qué tipos son. Es la minería proof of work y proof of stake. Posiblemente todos saben esta medida clásica de recibir los tokens, o sea, la minería con diferentes tarjetas. Muchos saben que para minar hace falta comprar una videotarjeta, enchufarla, pagar por la electricidad y entonces esta tarjeta, pues le va a generar y le va a dar algo, le ayudará a producir algo, ¿sí? Estos tokens nuevos, pero para el día de hoy tenemos otro tipo de minería que es proof of stake. Cuando ustedes ya no tienen necesidad de comprar una maquinaria especial, no. Ustedes pueden comprar los tokens de blockchain, por ejemplo, bitcoin para el día de hoy se mina con ayuda de proof of work y cuando funcionan y están en función estas videotarjetas y EOS y Crypto Unit, estas blockchain trabajan con proof of stake. Cuando ustedes pueden comprar una cantidad especial de estas monedas de EOS o Crypto Unit en nuestro caso y congelarlos, hacer esta congelación forzada y después de que ustedes han puesto sus medios en congelación, pues a usted se les designarán estas monedas adicionales por staking y gracias a la congelación, ustedes son los validadores de los bloques y en el software especial que se controla por el contrato inteligente, pues usted recibe su remuneración, ¿por qué? Porque ustedes son los validadores o los usuarios leales de esta red o de este servicio, ¿sí? Seguimos. Más detalladamente vamos a hablar sobre el momento de staking, proof of stake, este tipo de minería, pues hay diferentes algoritmos de esta minería, pero nosotros ahora más en concreto hablaremos sobre staking. Cuando ustedes compran estas monedas de uno o del otro blockchain, la verdad es que estos blockchain son muchos y las variantes de staking también son muchas y en nuestro caso, el principio básico consiste en que blockchain como sistema descentralizado debe, cuántas más personas utilizan este sistema, entonces más seguro es ese sistema y más protegido. Por eso, cuantos más medios están congelados, o sea, en staking, más, aumenta más la seguridad de este sistema. Y para el día de hoy, Ethereum paulatinamente pasa a un nuevo tipo de minería. Yo no sé si todos o no todos lo saben y lo conocen, pero paulatinamente, etapa tras etapa, pasa de proof of work a proof of stake. ¿Por qué? Pues porque aumenta mucho y muy rápidamente la cantidad de usuarios y, respectivamente, para que más personas puedan utilizar este tipo de minería, Ethereum pasa a la nueva forma de la minería, proof of stake mining, la minería de proof of stake es más accesible para muchas personas. ¿Por qué? Pues por la simple razón, porque ustedes no tienen que comprar esta maquinaria, no tienen que pagar más por la electricidad, no tienen que organizar el trabajo de este sistema. Basta solo con comprar las monedas y colocarlas en un lugar concreto y poner el botón de congelar para un tiempo determinado, tres días, un mes, un año, lo que sea. O sea, existen aquí diferentes oportunidades, diferentes momentos que ustedes otra vez van a ver en nuestras próximas lecciones. Vamos a seguir. ¿Qué hace que el blockchain sea seguro? Yo muchas veces ya he hablado sobre la descentralización. Es el ejemplo fácil, simple, cuando tenemos el sistema descentralizado y centralizado. Si en el sistema centralizado quitamos el centro, pues todos los participantes se quedan sin acceso a la información. Y, por ejemplo, si un banco se convierte en bancarrota, pues el banco es bancarrota y ya nadie sabe cuánto dinero tenía y cómo devolver ese dinero. Si estamos hablando sobre el sistema descentralizado, primero, todos los usuarios ven toda la cantidad de medios que está en el sistema. Y si uno de los usuarios, por alguna u otra razón, se van o ya no va a participar en este sistema, entonces los demás centros o los demás participantes van a trabajar muy bien sin él y ni van a sentir que ha cambiado algo. ¿Vale? Esta es la diferencia. También una de las ventajas de los sistemas descentralizados es que el sistema centralizado, el sistema centralizado, el centro, es como un regulador. ¿Vale? Y si una persona quiere pasar sus medios a otra persona, entonces el banco puede o confirmar esta operación o no, o pedir por esta operación una comisión en el sistema descentralizado. Las transacciones y transferencias se hacen entre los usuarios y los demás son solamente como estos testigos de todo de lo que está pasando, que no pueden influir de ninguna manera, pero todos automáticamente son testigos de que esa transacción se ha realizado y que todo se ha realizado correctamente. Y dos personas luego no podrán mecharle la culpa o preguntarle algo a algo que alguien le ha engañado porque aquí todos los usuarios ven que se ha realizado la transacción con esta cantidad, ese día, ese tiempo, aquí nadie puede engañar a nadie. ¿Ok? Anonimato. Un factor también muy interesante, el anonimato de la blockchain. Realmente, sobre este tema hay muchas manipulaciones, pero yo les quiero decir lo siguiente. Blockchain es condicionalmente anónimo. Nosotros podemos crear una billetera anónima, pero va a ser anónima la billetera hasta el momento que nosotros abramos la información a los terceros. Si nosotros de esta billetera hemos hecho la transacción a la bolsa, pues la bolsa 100% va a saber que esta billetera pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en la bolsa prácticamente estamos pasando la verificación de la personalidad y en la bolsa nosotros somos usuarios verificados y por eso la bolsa nos conoce. Y claro que la bolsa, en este caso, va a ver de dónde nosotros enviamos el dinero a la bolsa o a dónde nosotros retiramos los medios de la bolsa. Y el anonimato aquí es como condicional, ¿vale? En caso con Blockchain, todas las transacciones son públicas. Nosotros podemos ver las transacciones de todas las personas, pero determinar de quién es la transacción y quién es el propietario de una u otra billetera no lo podemos hasta que el mismo propietario o titular nos abra la información sobre el mismo. Por eso, por un lado, Blockchain es anónimo, pero por otro lado, Blockchain es bien público. Y hay diferentes Blockchain que tienen el objetivo de ser al máximo anónimos y que guardan todas esas cosas. Y hay Blockchain que son más como públicos y al contrario, lo utilizan esto no anonimato como una de las ventajas. Y al revés, claro. En la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que hace que Blockchain sea seguro? Pues un ejemplo muy fácil. Unas... Con unas cadenas, en unas cadenas nosotros vamos a ver cómo funciona Blockchain. Blockchain como una cadena de registro de descripciones con cada etapa almacena más y más información. Y había varias empresas que han hecho diferentes piezas para algo, ¿no? En este caso, se prepara o se hace el Smart Contrato que está acumulando todos estos registros. de qué tipos de piezas se han producido, en qué cantidad, a dónde se han enviado, otra grabación, qué es lo que se ha hecho de estas piezas, ¿sí? A quién se han pasado, quién las ha transferido, de qué tienda, a qué tienda, o a qué almacén, todos estos pasos. Cómo estas piezas luego se distribuyeron, según qué parámetros, y al final, en qué tienda en concreto ya están y qué persona los ha comprado. Y en este caso, la ventaja está en que, que a la hora de comprar por el cliente la mercancía final, blockchain permite inmediatamente hacer el pago con toda la cadena. O sea, que yo he pagado 100 dólares y todos estos 100 dólares pueden, según el Smart Contrato, distribuirse en las partes correspondientes entre toda esta cadena, ¿sí? Y también la ventaja, ¿cuál será? Que yo personalmente puedo comprobar toda esta cadena, cómo se ha creado mi pieza o mi producto, quién lo transportó, etcétera, etcétera. Porque esta cadena no se la puede romper. Y también el productor de una pieza en concreto puede ver toda la cadena de estos acontecimientos, de qué es lo que, cómo se utiliza su producto, quién compra su producto. Y también puede utilizar blockchain en su negocio para mejorar la calidad de su producto, de su mercancía. Y lo más interesante es que desde el punto de vista de control, para introducir algunos cambios, la compañía de transporte, por ejemplo, ha perdido una caja de su producto, ¿sí? Entonces, para quitar este registro en blockchain, hace falta volver hacia esta grabación, hacia esta cadena y pues quitar uno de estos momentos en el que se ha perdido la caja. Pero esto es prácticamente imposible. Y es esto lo que da la seguridad al 100% y es muy cómodo para el negocio. Por eso esto es muy útil y muy interesante para seguir las cosas a la hora de transportar algo. Porque ya se sabe que todos tienen grabadas todos estos momentos. Por eso, si a alguien se le ha olvidado algo y no ha tenido en cuenta algo, entonces aquí se verá todo. ¿Dónde está esta grabación? ¿Por qué esta u otra cosa no se ha realizado? ¿Y por qué esto se ha perdido? A priori, en este sistema nada puede perderse porque todos lo ven todo y todos lo están controlando. Y cada cadena es como se produce de la anterior, ¿sí? Cada este nuevo bloque. ¿Y qué es Smart Contrato? También un tema muy y muy interesante. Más detalladamente hablaremos sobre los Smart Contratos en nuestras siguientes lecciones. Yo aquí en breve quiero decirles que Smart Contrato es como un código de programación entre dos y más personas u organizaciones. Las condiciones del contrato se prescriben de antemano, son las fórmulas matemáticas y no pueden estar violadas por las partes porque el proceso de su implementación se controla por el programa, por matemáticas. Ninguna tercera persona puede introducir algunos cambios. Un ejemplo muy fácil aquí les voy a dar es que si la persona viene para pedir entrega a casa de un producto pues si llega a una tienda en este caso el cliente no está seguro si este producto está en tienda y el vendedor no está seguro que si la persona tiene medios para pagar por este producto para empezar su entrega y el smart contrato pues resuelve una de las funciones de smart contrato es solucionar este tema si smart contrato o contrato inteligente si el vendedor o el comprador tiene blockchain entonces el contrato inteligente va a confirmar va a comprobar si el vendedor tiene este producto y si el cliente tiene el medio para pagar este producto bloquea estos registros y hasta el momento que se realice el trato o sea que hasta que yo reciba mi producto el vendedor no va a recibir su dinero en cuanto yo acepto el producto lo recibo entonces ese dinero se descongela y se dirige al vendedor y de esta manera cuando yo voy a una tienda y y cuando el vendedor está al 100 y compro algo pues y digo que tengo blockchain el vendedor estará al 100% seguro que yo le voy a entregar estos medios pero no voy a entregarle esta cantidad de dinero hasta que yo tenga este producto los que comprenden cómo son los smart contratos y si ustedes piensan que es un modelo muy ventajoso pónganme un 10 en el chance porque a mí me parece que he explicado con este ejemplo muy bien cómo es smart contrato a ver cómo están vale en la siguiente diapositiva las formas de atraer capital para sacar los proyectos al mercado claro que las criptomonedas y la industria de blockchain se ha convertido en una esfera donde se desarrollan diferentes compañías y claro también que esta esfera empezó a atraer las inversiones para crear unos o otras esferas y ahora yo les voy a contar sobre lo que es IPO ICO y STO y cuáles son sus ventajas y diferencias IPO o OPI en español oferta pública inicial pues vamos a cambiar la diapositiva aquí es es una forma clásica de atraer el capital en el que una compañía que se desarrolla sale al mercado publica sus propias inmite sus propias acciones sale a una bolsa ofreciendo a los inversores privados adquirirla y de esta manera recibe unos medios que luego introduce o invierte en el desarrollo de su propio negocio puede ampliarse y desarrollarse pero este procedimiento es bien complicado y la compañía que acaba de aparecer puede atraer muchas y muchas inversiones por eso tenemos a los inversores privados startups estos ángeles de negocio primero empieza como la inversión más privada y luego cuando la compañía sale a unos volúmenes determinados y estos mercados determinados entonces puede pasar el procedimiento de IPO o OPI y es un proceso bien complicado y desde el punto de vista jurídico es que tiene muchas regulaciones en la siguiente diapositiva teniendo en cuenta que la atracción de los medios con IPO o OPI es bastante complicada y está bien regulada pues con la con la aparición de las criptomonedas apareció la oportunidad de financiar diferentes tipos de proyectos mucho más rápido y mucho más fácil solamente se puede crear un token y ICO o oferta inicial de monedas es uno de la de modelos de crowdfunding con utilización de blockchain cuando apareció blockchain y cuando las personas sintieron que es blockchain y comprendieron que gracias a eso se puede atraer más medios entonces publicando diferentes tokens por ejemplo se ha creado un token y han hecho una página web y para una idea y los que van a comprar estos tokens pues estos medios los vamos a dedicar a la realización de esta idea y muchas de estas ideas y de los tokens se han creado en el año 2017-2018 cuando teníamos este boom del desarrollo de la criptomoneda y los criptoentusiastas estaban desarrollando toda esta rama pero desgraciadamente como no había para nada ninguna regulación en esta esfera pues muchos ICO resultaron ser como nada vacío y había muchos defraudores en el mercado y durante este momento se han creado muchos muchos tokens que no se garantizaban por nada bajo ellos no estaba no había nada no estaban regulados como ya hemos dicho y en el año 2017-2018 pues había este boom de ICO y después de este boom apareció o llegó su eliminación y más del 90% de todos los ICO para los inversores fueron como sin fortuna sin suerte y aquí aparece donde una nueva forma IPO forma clásica o OP ICO atracción de las inversiones con la ayuda de blockchain y con la siguiente diapositiva vamos a ver que es ahí donde nace una nueva forma STO o oferta de token de seguridad es el token securities token de seguridad cuando estamos hablando de los tipos de tokens es el token respaldado por activo real son los tokens que se regulan por unos órganos de control de departamentos ministerios el órgano el más conocido SEC en los Estados Unidos pues esta comisión es reguladora del mercado estadounidense y también podemos decir que del mercado mundial también tenemos FINMA en Europa en diferentes países en diferentes regiones tenemos otras instituciones que regulan todo este proceso otras compañías todo lo que regula estos tokens y respectivamente esta esfera esta industria ahora está creando estos grandes volúmenes ahora hay muchos negocios y muchos países han tomado han prestado su atención a las tecnologías blockchain porque aceleran una serie de procesos y dan una historia o un control muy interesante y esto es gracias a la descentralización a esta cadena de bloques el cifrado y desde 2018 ha empezado el desarrollo activo de la tokenización de activos muchas compañías ahora llegan a esto y blockchain crypto unite el mismo pues se ha creado como una plataforma para para los negocios tokenizan sus activos y los usuarios de este blockchain tengan la oportunidad de invertir en en esas ramas de buena calidad en estos proyectos en inversiones y como ya digo durante toda nuestra sesión pues ustedes vamos nosotros vamos a hablar de esto más en detalle con nuestra tercera y cuarta lección cómo eficazmente se puede ganar con aquello para dar nuestros medios para desarrollar para que se desarrolle una compañía o sea cómo se puede participar en el CTO de diferentes proyectos en el blockchain crypto unit esto ya se está preparándose ok la siguiente diapositiva pues aquí así en breve hemos descrito diferentes aspectos de IPO ICO STO pueden hacer la captura de pantalla para ver y conocerlo más detalladamente es muy importante comprender como ya he dicho que IPO es el esquema clásico que está centralizado luego está regulado el sistema es bien complicado y es un proceso muy largo y diferentes intermediarios tenemos que existen y ICO es rápido más fácil y bueno unos días unos programadores y ustedes ya pueden iniciar su token y los blockchain programadores les pueden en una hora o dos horas pues crear un token nuevo y hacer la página web es descentralización nueva tecnología tecnología blockchain pero esta es la falta de regulación STO es lo mejor de ambas esferas aquí pueden ver está regulado es centralización plus descentralización son las tecnologías blockchain que permiten rápidamente fácilmente realizar la tokenización de activos y realizar el negocio y también da oportunidad a los inversores participar en las inversiones de unas u otras compañías y más personas más cantidad de personas pueden permitirse invertir mediante STO porque ahí se puede comprar tokens y se puede hacerlo con precio mínimo o sea por ejemplo con 50 céntimos y en IPO si la compañía sale IPO con el precio de la acción 20-30 dólares entonces respectivamente menos que 20-30 dólares ustedes no podrán invertir ¿vale? y con la cripto industria ustedes pueden tomar una parte del token y a ver con más detalles de esto vamos a hablar en nuestras próximas sesiones en esta diapositiva a ver las estrategias de generación de ingresos claro que es minería cuando ustedes tienen esta maquinaria cuando compran esta maquinaria pagan por la electricidad y reciben estas nuevas monedas o staking ustedes compran monedas las congelan y reciben estos ingresos adicionales es uno de los tipos de recibir ingresos en blockchain en la criptoeconomía vamos con la siguiente diapositiva esta siguiente estrategia de recibir los ingresos es la compra de la criptomoneda esperada de su crecimiento aquí es fácil el ejemplo yo he comprado bitcoin 2019 con 3500 y ahora cuesta casi 30 casi 40 mil dólares respectivamente yo lo puedo vender y ganar con eso y de esta manera muchas personas ahora en los años desde 2014 muchas personas se han enriquecido con esto pero no todos guardaron su capital porque había unos bajones del criptomercado y para el día de hoy la segunda ola del desarrollo del criptomercado pues ha hecho que muchos sean ricos otra estrategia a ver es las ganancias sin inversiones son diferentes airdrops diferentes programas o sea que gracias a que los negocios pasan a blockchain y quieren atraer atención pues dan las oportunidades ganar de alguna u otra manera a las personas que van a cumplir unas condiciones muy fáciles un ejemplo muy fácil cuando se creó a la bolsa binance para atraer a los usuarios en la bolsa binance los copropietarios de la bolsa entregaban mil tokens a las personas que se registren en binance y respectivamente ahora este token cuesta no sé 200 300 o 400 dólares imaginen cuánto ganaron las personas solamente después de registrarse en la bolsa pero hacerlo claro a tiempo ahora ya binance no tiene esa necesidad de hacer publicidad de sí misma y va a pensar la bolsa que si va a dejarle a usted que se registre o no y yo quiero subrayarles que pasando nuestro curso ustedes ya podrán participar en el sorteo de los tokens y con esto también recibir la oportunidad sin inversiones recibir unos tokens o varias criptomonedas quien quisiera pasar todo el curso y recibir regalo como criptomoneda escríbanme escríbanme pónganme un 5 en el chat los que quisieran pasar nuestro curso y ganar algo wow maravilloso yo creo que va a ser muy útil porque ustedes van a compaginar lo útil con lo muy interesante y con lo que puede ganar también ok vamos con la siguiente diapositiva claro trading y arbitraje pues como con las acciones con diferencia de cotizaciones tazas la compra y ventas ustedes pueden ganar también con las criptomonedas existen diferentes bolsas de criptomonedas donde pueden hacer trading y trading como la esfera de actividad se hace más y más popular y la academia de inversor privado ahí también se preparan los cursos de trading donde ustedes pueden entrar en más detalles conocer qué es esto y ganar analizando y trabajando en la bolsa como un trader profesional y yo les quiero decir que este es un trabajo no es inversión es un trabajo bien pagado donde ustedes tendrán que analizar mucha y mucha información antes de que empiecen a ganar constantemente ok seguimos pre-venta o pre-sale la participación en diferentes programas de inversiones de alto riesgo cuando se crea un proyecto nuevo y necesitan medios para su creación entonces se puede ganar y se puede ayudar a un proyecto así se puede ayudarle a desarrollarse en el pre-lanzamiento de estos tokens así pasó con nuestro blockchain con la blockchain crypto unit muchos usuarios en la hora de pre-sale recibieron los tokens los tokens que ahora fijaron muy buenos muy buenos ingresos y ganaron muy bien si hay personas así que en el año 2019 año 2020 en pre-sale de blockchain crypto unit han recibido los tokens y los vendieron muy bien pues póngame un 100 las personas quienes ganaron en el pre-sale bueno yo veo aquí en la sala rusa por lo menos que ganaron mucho que a su tiempo apoyaron el desarrollo del blockchain crypto unit y tantas historias son muchas de esto más detalladamente hablaremos en nuestras próximas sesiones vamos a cambiar la diapositiva claro la estrategia de generación de ingresos pasivos ustedes pueden invertir en acciones digitales o en security tokens ¿para qué? pues para recibir los dividendos como Apple paga los dividendos a sus usuarios de la misma manera ustedes pueden convertirse en copropietarios de los tokens digitales y recibir dividendos por parte de la compañía que está haciendo el negocio y y los propropietarios de tokens los que son ustedes ¿quién quisiera? ¿quién quisiera vivir solamente con los dividendos? vamos a poner un más en el chat ¿sí? un más quien quiere vivir con los dividendos y mientras tanto cambiamos la diapositiva las ramas las ramas modernas de utilizar el blockchain en las criptomonedas Venezuela en 2018 se convirtió en el país de enlazar la criptodisa nacional el Petro Salvador fue el primer país del mundo en legalizar el Bitcoin como medio de pago los sistemas de pago como Paypal y otras criptomonedas y otros sistemas han empezado a reconocer la criptomoneda como medio de pago y muchas personas ya pueden utilizar este servicio y muchas compañías ahora están tomando la criptomoneda como el medio de pago por el pago de sus servicios y muchos bancos ya están empezando a trabajar oficialmente con la criptomoneda y más están creando sus propios monedas digitales de los bancos centrales y esta industria está desarrollándose a un paso acelerado yo puedo decir y yo estoy muy contento de que ustedes que nosotros juntos todos juntos estamos viendo que industria es esta y vamos todos desarrollándonos vamos con la siguiente diapositiva la teoría está bien pero la práctica mejor hoy nosotros hemos hablado de muchas cosas teóricas yo espero que les haya sido muy interesante si ustedes han se han enterado de algo nuevo si han aprendido algo nuevo pónganme un uno en el chat y yo ahora quiero compartir con ustedes que próximamente nosotros vamos a tener otras tres sesiones sobre blockchain donde ustedes ya podrán recibir no solo teoría sino más bien más práctica donde vamos a hablar sobre blockchain cambiamos la diapositiva por favor pues aquí es donde ustedes con el ejemplo de blockchain crypto unit van a ver qué tipos de tokens existen cómo son los principios de trabajo de las billeteras cómo se crean las billeteras las medidas de generar ingresos y todo esto será acciones prácticas con estas flechitas dónde pinchar para qué pinchar el siguiente webinario de esta sesión vamos a hacerlo el 10 de agosto a las 7 hora Moscú de la tarde y ahora yo espero que yo les he transmitido bien la información si tienen algunas preguntas y respuestas entonces vamos a ver vamos a ver si hay algunas preguntas y qué tipos de preguntas son y a ver si vamos a dar las respuestas vale bueno yo voy a leerlo de las preguntas y respuestas bueno es que yo veo aquí en el chat ruso bueno hola nos escriben si han sancionalizado los momentos técnicos de staking que 20 a ver vale amigos hoy estamos hablando de un tema especial así que hagamos las preguntas relacionadas con nuestra presentación vale así va a ser más fácil más cómodo para todos otra hola por favor nos pueden dar la diferencia entre los tokens BNB Binance Coin BNB Smart Chain BNB RC20 en qué blockchain reda se utiliza en cada uno de estos tokens bueno miren es que token BNB Binance Coin es el token BNB BNB si nosotros decimos BNB Smart Chain Smart Chain pues Smart Chain ya es un hombre de blockchain que ha hecho la bolsa Binance bolsa Binance es el negocio que ha creado su propio token inicialmente este token estaba en Ethereum estaba en el blockchain Ethereum como un token adicional y BNB RC20 es especialmente el token que se ha hecho en blockchain de Ethereum inicialmente luego la compañía ha comprendido que la velocidad de Ethereum no le va y el blockchain de Ethereum no le va bien por eso ha creado a su propio blockchain y ha creado este blockchain bueno yo no les puedo decir que fork de que blockchain era que es lo que tomaron de base o lo ha escrito desde cero pero de todas formas han creado su propio Smart Chain ¿vale? y con este tan llamado Smart Chain BNB Smart Chain pues se ha creado BNB Coin BNB BNB que no es Binance Coin es el nombre del mismo token BNB está en diferentes blockchain y gracias a estas como puentes pues para que se pueda utilizar este token en otras plataformas pues se crea una como duplicación de este token en blockchain Ethereum hay blockchain Smart Chain Binance de Binance pues ahí tenemos token y también tenemos una cantidad de tokens en Ethereum y aquella cantidad de tokens que tenemos en Ethereum pues está bloqueado en blockchain principal por eso si la persona quiere utilizar algunas de las funciones de otra blockchain entonces se ajustan estos como puentes esta es la información más técnica pero yo espero que a la respuesta de Sergey Dudkin yo he contestado Binance Coin es el mismo token Smart Chain ETA es blockchain de Binance y BNB y ERC20 es el token de BNB en el blockchain de Ethereum que corresponde al mismo token en Smart Chain de Binance yo veo que hay mucho spam un segundo hola si habrá grabación de nuestro binario de hoy claro que sí claro que sí nos escriben que el próximo binario a las 7 de la Moscú bueno ahora Moscú bueno saben es que aquí somos muchas personas de diferentes países y sería un poquito complicado de hacer la hora que sea cómoda para todos hola Iván nos puede contar por favor sobre la tributación en el comercio de la criptomoneda en Belarus según el decreto número 8 las personas físicas no tienen que pagar los impuestos por la compra-venta de los activos digitales y también este decreto número 8 si ustedes lo van a ver y analizar pues no es muy difícil y ahí todo es muy muy fácil y van a comprenderlo lo más importante es utilizar los servicios de la organización registrados en el parque de altas tecnologías nosotros en Belarus tenemos como mínimo tres bolsas criptomonedas que son muy grandes y así que pueden hacerlo sin ningún problema y nosotros en Belarus todo está muy bien con las criptomonedas ok ¿cómo tenemos la velocidad de nuestro blockchain? si estamos hablando sobre el blockchain en general pues cada blockchain tiene su velocidad en particular bitcoin tiene la velocidad solamente algunas transacciones varias transacciones por segundo Ethereum es mucho más rápido y el blockchain Crypto Unit pues hasta 20.000 transacciones por segundo puede llegar a esto pero no es el límite ok 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 redes se mantienen por la bolsa Unitex a la hora de transacción a la bolsa Unitex de la bolsa Binance y pagando las comisiones no entiendo muy bien bien la pregunta pero bitcoin o STT todo funciona y se puede hacer las transferencias entre diferentes bolsas ok bueno vamos a tener la grabación del 10 de agosto si el pronóstico cuando CRU va a ser 10 dólares pues cuando querrán venderlo con 10 dólares pues será 10 dólares gracias me escriben gracias y nos preguntan ¿cuál es la diferencia TRC20 y ERC20 TRC20 es blockchain del Tron y ERC20 es el blockchain de Ethereum en estos son dos blockchain diferentes TRC20 y ERC20 es el código de programación o lenguaje de programación ¿sí? para diferenciarlos pues se han introducido estos nombres TRC y ERC es TRON EF Ethereum ya está y respectivamente se puede crear los tokens iguales y en un blockchain y en otro blockchain pero cuando ustedes este token lo van a enviar a algún lado ustedes deben comprender de qué blockchain y a qué blockchain lo está enviando si tienen blockchain que está en ERC20 y la parte que lo va a recibir no tiene billetera en este blockchain ustedes tienen por ejemplo dos billeteras y aquella parte solamente tiene una billetera entonces ustedes deben comprender qué billetera es ahí la que tiene la persona ERC20 o ERC20 y el token correspondiente enviar ahí en las bolsas mayoritariamente ustedes tienen un token y ahí hay varias billeteras de diferentes blockchain y ustedes enviando uno de los tokens a su destinatario pues la bolsa por ustedes está enviando a qué blockchain está enviando los tokens y está enviando este token correspondiente ahí donde haga falta pero esta es una de las ventajas de almacenar las criptomonedas en la bolsa ustedes también pueden enviar en la bolsa prácticamente cualquier token pero ustedes siempre deben ver qué token en qué billetera tienen que enviar o mejor dicho qué billetera tomar para para inscribirlo luego en esta línea en este campo de la designación del pago o sea que a qué cuenta a qué cuenta lo va a enviar si es ERC20 entonces debe tomar la billetera ERC20 si ERC20 entonces tome la ERC20 en este blockchain ¿sí? esto hay que comprender espero haber contestado esa pregunta y nosotros tenemos ERC20 en la bolsa no nosotros tenemos ERC20 si no me equivoco es de ERC20 no ERC20 es que hace falta siempre seguirlo eso todo lo está indicado EOS BNB es solamente EOS o salgo mal EOS BNB a ver miren EOS es blockchain BNB es token hay blockchain Binance y ahí hay token básico BNB y en blockchain EOS en el blockchain Ethereum también se puede crear el token BNB pero no va a ser el token principal sino sería como el token de producción ¿esto para qué se hace? porque si ustedes tienen la billetera EOS si yo también tengo EOS entonces nosotros podríamos entrecambiar los tokens BNB en el sistema de coordinadas de EOS pero cuando yo envío estos tokens en el blockchain BNB principal en este blockchain EOS se queman y en el blockchain principal se congelan y pues entran en mi billetera pues imaginen es como que ustedes están cruzando la calle en una por una parte esta blockchain EOS en otra parte blockchain Ethereum o no de Binance y por una parte las personas están intercambiando algo pero para cruzar la carretera te falta encontrar este lugar para seguir algunas normas para pasar de una parte de la carretera para otra claro ustedes nosotros lo sabemos y pues es como el puente entre los blockchains y gracias a estas fuentes unos de los tokens pueden existir en otros blockchains como los tokens los derivados de los tokens así es otra pregunta ¿la compañía planea colocar colocarse en la bolsa Binance? ¿no? o sea que cuando vamos a pasar el listing en la bolsa Binance bueno ¿por qué no? la pregunta es ¿cuándo lo vamos a hacer? que se necesita tiempo para esto y ¿cómo sería la ventaja de marketing para esto? imaginen que yo he creado un negocio un negocio por ejemplo de la venta del café que yo vendo café en la calle y si yo tengo si tiene sentido colocar mis acciones en Binance si mi negocio el objetivo de mi negocio no es colocar los tokens en Binance el objetivo de mi negocio es vender el café a los clientes o por ejemplo yo me dedico a los vuelos aéreos y esta es la tarea principal y esta es la medida de ganar de mi compañía si tengo mis acciones en alguna bolsa o no esto que me da mi objetivo principal del negocio consiste en otra cosa aquí lo más importante es que hay que comprender que hay muchas compañías que quieren colocar su token en alguna u otra parte ¿para qué? ¿para qué? pues para que las personas puedan comprar venderlo bueno vale es que estas compañías en el año 2017 2018 pues la sabía mucho y el resultado no es muy bueno pero hay que comprender que la colocación de token en la bolsa no es el objetivo de la compañía es solamente como la medida adicional de atraer inversiones si 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 este token será demandado en Binance pues nosotros claro que lo vamos a colocar pero no con el objetivo para pasar el listing ahí sino para que lleguen muchas otras personas nuevos invertores inversores y se enteren de quiénes somos y el principal objetivo de la compañía es crear el portafolio global de inversiones por eso yo no veo mucho mucho sentido de de ir adelante de lo que podemos y otra pregunta si se va a agregar la red terce en la bolsa unitex miren que estas preguntas no son al tema esto nosotros tendremos los webinarios de la bolsa y ahí vamos a contestar la otra pregunta cuando minería de bitcoin termine si esto significa que su costo va a aumentar o va a disminuir por un plazo indeterminado muy buena pregunta una buena pregunta de marcela pues tarde o temprano la minería de bitcoin termine y todos lo entiendan lo entienden pues en este caso la minería como industria no va a desaparecer claro que habrán otros tokens que se podrá minar y los mineros ahora ganan con en dos ramas en dos aspectos lo primero es extracción de nuevos bloques y lo segundo es la comisiones por las transacciones o sea que los y los mineros ya han recibido todos los bloques y este fuente de ingresos ya se ha terminado para ellos entonces más bien van a aumentar la comisión por la transacción o sea que van a confirmar las transacciones y van a cobrar más por eso con el aumento de las transacciones puede aumentar el costo de la criptomoneda o sea cómo va a desarrollarse este mercado va nos demostrará el tiempo pero no es algo crítico o algo peligroso no los mineros van a confirmar las transacciones y resulta que muchas personas van a venir a este mundo hasta que se extraiga el último bloque de bitcoin porque eos es importante para nuestro ecosistema ustedes recomiendan utilizar eos bueno la pregunta también de marcela pues aquí hay que comprender la diferencia entre diferentes blockchains hay blockchain bitcoin hay blockchain eos hay blockchain ethereum si y son son así de diferentes como estamos hablando de smartphone una tablet y un teléfono con botones si con botoncitos o por ejemplo teléfono tablet y ordenador en todos tres dispositivos se puede realizar llamadas que se puede decir hola como estás pero en el tablet se puede hacer mucho más cosas que en el móvil y en el ordenador a su vez se puede hacer aún más cosas que se puede hacer en el tablet y claro que en el móvil así que yo he hablado sobre eos que no es como la recomendación sino la básica en binance hay tokens eos bnb si quiero comprar eos si es verdad que tengo que comprar eos bnb Adriana nos pregunta la grabación si la podrán encontrar en backoffice no se preocupan a ver Adriana con esta pregunta nos puede dar más detalles porque no entiendo muy bien y voy a ver que toquen es voy a ver que más tokens hay y la próxima vez ustedes por privado me van a escribir y yo más detalladamente voy a contestar a esta pregunta porque aquí no hay que dar errores sí cuál es la diferencia entre Ethereum y ONTB bueno la diferencia es la misma que Ethereum y cualquier Waves hay muchos bueno en general son tokens iguales la diferencia está en que es que token el blockchain de EOS es muy popular y a muchos le conocen y blockchain por ejemplo de EOS de Waves de Crypto Unit y muchos otros no son tan famosos no son tan famosos no son tan conocidos por esto tienen diferentes precios diferente precio pero así en general por su funcional estos tokens son iguales son tokens básicos de blockchain y respectivamente su precio y su divulgación dependen no del blockchain sino de la popularidad de una otra compañía de las decisiones etc porque Ethereum ha aparecido mucho más antes que otros blockchain y en esto radica la diferencia también y volviendo a la pregunta EOS Benvi posiblemente se trataba de la pareja comercial bueno si posiblemente de esto se habló pero como yo no lo entiendo entonces por eso pedí más detalles en Binance si hay un parasit pareja así ok cripto cripto moneda es el token que tiene su función de cálculo el token lo puede ser todo y la cantidad de sillas como hemos dicho y la cantidad de los metros cuadrados los toques también pueden ser no sé la cantidad de litros de agua en un cubo esto también se lo puede colocar como tokens token es la grabación o registro de algo de lo que sea es son estos como cripto kitsch si estos grabaciones registros únicos y la criptomoneda es como una grabación una inscripción o registro que tiene bajo o en sí una función de intercambio o sea la criptomoneda es el tipo de token es como una diversidad de token ok nosotros tenemos acciones digitales si hay dinero tenemos euro dólares tenemos acciones de apple facebook hay oro diamantes y todo esto lo podemos expresar en piezas en partes en unidades y moneda es del dólar euro y token puede ser un gramo de oro el token puede ser un pilate de diamante y token puede ser una acción de apple pero la criptomoneda es un dólar un euro un rubro esta es la criptomoneda hemos dicho que es blockchain quiere decir que el uso no es como criptomoneda a ver miren blockchain es la tecnología eos ethereum bitcóin race polkadot son blockchain diferentes son tecnologías diferentes en cada una de esta tecnología es como procesor en su móvil cada uno de ustedes tiene móvil ordenador y cada uno tiene su procesador diferente yo creo que ni todos ustedes van a saber qué tipos de procesores tienen en su ordenador por eso este procesor es el que garantiza el funcionamiento de su dispositivo por eso existen diferentes blockchains diferentes procesadores procesos estos que trabajan según diferentes normas pero tienen sus tokens es eos bitcoin ethereum polkadot waves y muchos otros y estos tokens son necesarios como esta unidad de realizar como intercambios como megabits cada mensaje y cada letra pesa algo ¿no? que tiene su peso yo he visto en binance eos se compra como eos pero el depósito y retirada ya tenemos en tres redes bnb bep to bsc bep 20 y eos sí correcto ustedes compran en binance eos pero este mismo eos lo tenemos en diferentes blockchains o sea diferentes blockchains pero para el uso tenemos análogos hay blockchain real de eos donde se almacena pero para que se pueda utilizarlo en otros servidores pues se utiliza o se hacen unos tokens análogos y los puentes para esto son momentos técnicos aquí ustedes deben comprender a dónde quieren retirar estos tokens de binance si quieren retirar eos de binance por ejemplo ustedes han comprado eos y quieren retirarlo pues ustedes deben comprender dónde lo están retirando qué blockchain es ahí o es o es el blockchain de eos pueden ser diferentes plataformas donde se utiliza el mismo token eos hay que ser muy atento aquí porque blockchain eos es uno único y el token para utilizarlo en el mismo binance pues son diferentes ok yuri espero haberle contestado muchísimas gracias cuál blockchain iván si sabes el más rápido bueno aquí es que hay muchos muchos momentos y debates podemos hay diferentes páginas web que están comprobando la velocidad de internet y hay una aplicación que se puede lanzar para ver y comprobar la velocidad de uno o del otro blockchain no blockchain digo internet y desgraciadamente determinar en concreto una medida única bueno para analizar y para ver la velocidad de blockchain no la hay mediante pruebas se determina cuántas transacciones hace una u otra blockchain si tomamos el blockchain de bitcoin o del ethereum teniendo en cuenta que son muy divulgados pues esta velocidad ya se entiende que más o menos nosotros sabemos que enviar bitcoins dependiendo de la comisión puede llevar de media hora y hasta unos días todo depende de la comisión que usted establece y respectivamente vas a pagar más caro y más rápido lo vas a recibir y bitcoin envía una transacción no más rápido no no más rápido que bueno 15-20 segundos ethereum en este caso trabaja de la misma manera pero más rápido ustedes pagando muy buena comisión ustedes pueden recibir en unos segundos su transacción y blockchain otros blockchains tales como polkadot eos funcionan sobre otros principios y por ejemplo si nosotros tomamos eos pues es al máximo más rápido y pues está concentrado especialmente en eso para que para que se pueda con negocio realizar muchas transacciones en un periodo de tiempo especializado y procesar todos estos registros y estamos hablando sobre blockchain crypto unit entonces su parámetro es un bloque cada medio segundo o sea dos bloques por segundo pero en un bloque puede estar hasta 10.000 transacciones y la cantidad de transacciones y la cantidad de bloques por segundo se puede aumentar o sea que prácticamente la velocidad de blockchain se puede ampliar hasta unas cifras más grandes pero en esta etapa demanda para esta velocidad es que no la hay y en estos casos de laboratorio con encendiendo dos computadoras y cargarlas al máximo se puede hacerlo y con esto se puede ver la velocidad pero esta velocidad se demostrará en estas condiciones ideales porque en condiciones reales claro que puede diferenciar ¿por qué? pues porque las condiciones son completamente diferentes del uso porque influye aquí la velocidad de internet cómo son los cables si van a permitir hacerlo la memoria del ordenador o sea muchos obstáculos muchos momentos por eso la utilidad común la utilidad común que se puede utilizar y poner todos los blockchain en una fila y el que sea el primero pues este tipo de análisis no hay y para el día de hoy el blockchain de bitcoin es desgraciadamente es uno una de sus desventajas es la velocidad porque a veces las transacciones ahí pueden estar mucho tiempo ethereum es mucho más rápido y por eso es muy popular más popular que bitcoin y el blockchain de EOS es súper rápido para el día de hoy el blockchain crypto unit 20.000 transacciones por segundo y esto está en el sistema pero se utiliza yo creo que solo con 5-10% si vamos a tomarlo esta es la carga de blockchain 5-10% de su capacidad hombre ya estamos aquí dos horas muy bien yo veo que diferentes preguntas pero no relacionadas con el tema aparecen y me dicen cómo se puede poner en staking EOS a ver cómo se puede poner en staking EOS es que no es no es tan fácil como o cómo les puede parecer los socios de mi equipo ya han puesto este objetivo estaban viendo el blockchain de EOS cómo crear un nodo y es muy es bastante complicado yo les puedo decir si usted es un especialista técnico y si va a ponerse el objetivo pues hay un montón de foros de páginas especiales donde se da el algoritmo de todas esas acciones pero yo creo que no aquí no vamos a hablar de esto ustedes entran en estas páginas correspondientes pónganlo en google hay muchas diapositivas páginas sobre EOS y ahí hay fórmulas donde se escribe cómo lo hacemos pero poner en staking EOS para poner en staking EOS hace falta tener una cantidad muy grande poner en staking y los nodos de EOS tienen las compañías muy grandes y para que para ser validador de EOS como ya es un blockchain muy grande y muy serio pues ustedes tienen que poner en staking una cantidad grande y más barato sería poner en staking UNTB ¿saben? ahora nos nos preguntan por poner en staking Ethereum todavía no han pasado a proof of stake y cuando pasen pues todo esto será etapa por etapa y todo esto en las páginas especiales se describe otra pregunta sobre nuestra blockchain nos piden que yo compro RAM y que es lo que va a pasar cuando la cantidad que pasará con la cantidad de nuestros UNTB cuando nosotros pasemos al servidor más poderoso si va a reducirse la necesidad de la cantidad de UNTB necesarios para staking miren primero es que esta pregunta no es bien al tema de nuestro webinario de hoy hoy nosotros estamos hablando más de blockchain y de la bolsa y del blockchain de CryptoUnit de UNITEX vamos a hablar en nuestros otros webinarios y a decir verdad es que yo aquí inmediatamente no podré darles la respuesta sobre esta pregunta porque depende de muchos factores lo fuertes que son los ordenadores cuánta memoria dan qué memoria o qué demanda habrá para la memoria para el momento del traspaso etcétera etcétera aquí hay muchos factores que influyen por eso así no puedo darles la respuesta al 100% correcta por eso hay que comprender mucho más detalles y comprender también cómo esto se desarrollará qué periodo de tiempo etcétera no se puede dar respuesta a esta pregunta así de primeras amigos sobre blockchain criptomonedas historia tipos de token si hay preguntas aquí si alguien se ha quedado con algunas dudas o las perspectivas del desarrollo de las tecnologías blockchain no sé escríbanme por favor en el chat cómo ustedes piensan cuando la pensión la jubilación empezarán a pagar con la criptomoneda o sea escriban después pasados cuántos años van a pagar la pensión en la criptomoneda 10-15 años dependiendo del país pues país donde vive 1-2 años 10 años 15 años 2-045 ¿qué más? ¿qué otras variantes? 2 años pasados 2 años 3 años Kazajistán 4-8 Salvador 5 años ¿sí? ok 10 años la república de Belarus no van a pagar en la criptomoneda porque la pensión se transforma así 7 años en Polonia república Belarus vale ok 5 años 10 años vale perfecto es que yo quiero prestar su atención a que muchas personas ya comprenden muy muy bien de que aproximadamente en 5-10 años la criptomoneda estará tan involucrada y entrará tanto en nuestra vida que con la criptomoneda van a pagar las pensiones y claro que todos los negocios van a utilizar la criptomoneda y estoy más que seguro que durante los próximos 5 años más de la mitad de la población de todo el mundo va a utilizar la criptomoneda o algunas tecnologías blockchain o algunas compañías de blockchain para su vida normal pues van a utilizar las tecnologías blockchain de la criptomoneda para su fin personal muchísimas gracias por por la por las preguntas por lo que han escuchado muy atentamente y otra vez yo les quiero invitar a todas las lecciones que nos esperan y serán como mínimo tres porque el curso es de cuatro sesiones que asistan ustedes a todas estas cuatro lecciones o sesiones de nuestro curso donde ustedes recibirán en las próximas lecciones pues estos momentos prácticos ustedes también tendrán la oportunidad de recibir las bonificaciones de los tokens blockchain para las próximas lecciones a ustedes les mostrarán las oportunidades de generar ganancias en blockchain con tales maneras de cómo se crean las billeteras cómo utilizar la criptomoneda donde se la puede aplicar pues ustedes van a enterarse de muchas más cosas yo estuve muy feliz de poder hablar con ustedes muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a nuestros traductores porque la verdad es que hacen un trabajo muy duro yo espero que todos los países y todos los idiomas a los que estábamos haciendo la traducción pues yo espero que todos han podido comprender muy bien la información y que para todos los países para todos los idiomas haya sido muy muy útil un abrazo para todos y yo les invito a nuestra próxima sesión que tendrá lugar el 10 de agosto a las 7 de la tarde hora Moscú gracias éxito y que haya fuerza financiera con todos ustedes hasta la próxima sesión hasta luego chau